Hola, ¿qué tal? Buen día, jóvenes. Vamos a hacer una revisión del examen trimestral de matemáticas. Es importante identificar en qué nos equivocamos. Vamos a describir todo el examen y lo van a mandar como evidencia para más tardar el día de mañana a la una de la tarde. Recuerda que todo lo que puedes medir lo puedes controlar. Identificar y relacionar los términos de la ecuación cuadrática es importante, jóvenes. Cuál es el término independiente, el término cuadrático y el término lineal. A partir de ahí, vamos a identificar las fórmulas. Por ejemplo, la ecuación cuadrática completa es de tres elementos. De hecho, ya lo habíamos visto en clase. La incompleta es de dos y están igualadas a cero. Que identificarás también la fórmula general en la que puedes realizar la resolución de ecuaciones cuadráticas y el teorema de Pitágoras para el cálculo del triángulo rectángulo. Entonces, vimos todos los temas en identificar las fórmulas de todo. Después, empezamos a hacer ejercicios comparativos de los eventos mutuamente excluyentes y los eventos mutuamente independientes. ¿Cuál era la diferencia? También un ejemplo de la figura transformada que ya sea reflexión, rotación y traslación. Entonces, recuerden que todo lo van a escribir. Este es su examen. Cada una de las páginas. Y solamente pongan la respuesta correcta. No pongan el inciso. Porque si pongan el inciso no van a relacionar la respuesta correcta. Por ejemplo, un ejemplo de un evento mutuamente independiente. Le ponen es obtener dos y cuatro en dos dados. En el triángulo rectángulo era de identificar los catetos y la hipotenusa. Porque a partir de poder identificarlos, iban a poder realizar las operaciones por medio del teorema de Pitágoras. De hecho, está enlazado el examen a la aplicación de esto. Y ya cuando sabes cómo aplicarlo, pues bueno, ya hay ejercicios de... Se le conoce como aprendizaje situado. Que lo vamos a poner a situaciones reales. Por ejemplo, se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros a base de la torre. ¿Cuánto debe de medir el cable? Entonces, por medio de las distancias, con el teorema de Pitágoras, sacabas la distancia de la hipotenusa. Y luego lo ponía en otro ejemplo. Supongamos que su maestro sale del barrio antiguo, punto A, hacia el centro de Escobedo. Que es el punto B. Y le llaman a tener una cita en el punto C. Entonces, si la distancia entre A y B es 15, 15 metros, y entre A y C es de 7, ¿cuál era el cálculo de la hipotenusa en ese triángulo? Y la respuesta, por medio del teorema de Pitágoras, igual. Y después la resolución de las ecuaciones. Como podemos ver, por factorización, porque es la multiplicación. Esto es muy importante. Al momento de factorizar, por un número al cuadrado, vamos a tener dos términos iguales. Por ejemplo, n más 4 al cuadrado es n más 4, que multiplica n más 4. Entonces, el primer término de n más 4, el primer término se multiplica por el primer término del segundo factor, y nos da n cuadrada. Después de esa misma n, se multiplica por el 4, que es el segundo factor, y nos da 4n. Después multiplicamos 4n por el primer término, nos da 4n, que lo puse abajo. Y luego 4 por 4 es 16. Entonces, lo que se hace es que se suman 4n más 4n es igual a 8n. Y lo podemos comprobar. Se baja el 16, y el término cuadrático también se baja. Entonces, esa era. También está la resolución. Pónganle pausa. Copien, por favor. Desarrollenlo de esta manera. Y ya para terminar también estos. En el momento de pasarlo, o de factorizarlo, queda el cuadrado. Porque multiplicando x más y, por x más y, igual el primer término por el primer término del segundo factor, que nos da x cuadrada. Después x por y, xy. Y luego y por x, xy. Y por y, y cuadrada. Nos queda igual, el mismo. Y en el siguiente, podemos ver también. Lo hacemos por factorización y agarramos cada uno de los elementos. Por ejemplo, nos da igual a 5m. Es el factor común de la ecuación. Factorizamos a 3m menos 4. Que es para multiplicar y que me llegue, este, igualarlo. Empezamos con la división 5m. 5m es igual a... Empezamos a despejar a 0. Y luego 0. Para despejar, pasamos el número que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y recordando que cualquier número multiplicado o dividido por 0 es igual a 0. O da igual a 1. Perdón, igual a 0. Después tenemos el segundo término. Ya lo factorizamos. Pasamos el número negativo, el menos 4, hacia el otro lado del igual. En la operación contraria. En este caso es 4 positivo. Y el 3 lo pasamos... Está multiplicando, lo pasamos del otro lado dividiendo. Y quedaría como m igual a 4 tercios. Y esa es la resolución del examen. Bueno. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!